Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal En el vídeo del día de hoy vamos a ver todos los cambios que han metido a Counter Strike 2 Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos a ver todo lo nuevo ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas Hoy se vienen un montonazo de novedades Más allá de mapas, tengo sorpresas para vosotros que ha habido filtraciones al final del vídeo Así que vamos a empezar primero chicos y chicas con las notas del parche A resaltar que han añadido el nuevo modo Wigman Por lo tanto se podrá jugar un 2 vs 2 ya por fin en la beta También se ha añadido Overpass en Deathmash, Casual, Wigman y Competitivo Y por último Vértigo en Deathmash y Casual Han eliminado Nuke y Office, mapas que ya están listos para cuando salga el juego oficialmente Datos también interesantes chicos y chicas Es que han añadido ceros al Start Track cuando lleves una kill que ponga 0-0-0-0-0-1 Y han arreglado el pattern y el desgaste de los guantes para que se parezca más a la versión de CSGO Black, ¿de qué estás hablando? Pues fijaros chicos y chicas como se veían Por ejemplo, estos buys hace unas semanas y con el nuevo parche se ven de esta manera Cambia mucho la cosa También chicos y chicas han mejorado los stickers Foil, así se ven ahora mismo en el juego La verdad es que se va acercando un poquito más a la versión de CSGO Creo personalmente que aún los tienen que mejorar algo Y por último, hablando de los patterns chicos y chicas Hay una cosa que no sabía Al parecer en Counter Strike 2 Los guantes Case Hardener tienen un pattern Blue Gem que no existen en CSGO Mucha gente ha invertido miles de euros Porque creen que se van a mantener Con este cambio, ¡se sigue manteniendo! Podríamos estar hablando que estos guantes Podrían valer miles y miles de euros en un futuro Si esto sigue sin cambiar Así que estaremos muy atentos Porque esto es una absoluta barbaridad ¿Vale? Así que nada, vamos ahora a ver los mapas detenidamente De hecho tengo varios trucos que enseñaros en cada uno de ellos Empezamos con el mapa de Overpass Chicos y chicas, esto es un remake Por cierto, ¿habéis visto que hay una celda abierta? En la 69 Aquí Valve un poquito juguetón, ¿no? Y como veis, es un remake en toda regla Chicos y chicas, han cambiado varias cosas La física del agua Vais a puto alucinar Es una absoluta maravilla De hecho, luego os enseñaré la zona de corta detenidamente Pero, ¿cómo se ve el puto mapa? Es que cambia muchísimo el juego Es muy, muy, muy bonito Hablaremos un Wallbang que hay justo en esa zona Más detenidamente Pero vamos a ver el resto de zonas Como vais a ver La zona de corta ha cambiado algo Esta zona de aquí Te puedes boostear Por cierto, puedes subir a esa zona Esta es la zona de monstruo Lo vais a ver El look que tiene ahora Me encanta La verdad es que es un look espectacular ¿Entramos en la zona de corta, chicos? Wow Loco, eh Se puede surfrear, por cierto Al igual que en CSGO, ¿vale? El surf se ha mantenido Cosa que mola un montón Esta es la zona del conector Como veis, también han cambiado varias cosas Supongo que este podrá seguir boosteando ahí Aquí tenemos los globos Como se destruyen, eh Mejorando la física Sé lo que importa realmente Bueno, como veis, la zona de baños También ha cambiado un poco Ahora parece zona de baño Un metro Aquí la tenemos Wow, tío Esta zona queda muy clean, eh Molaría que salieran latas ahí Pero ya mucho peligro, supongo O sea, la zona de larga Que también ha cambiado bastante Muy bonita visualmente O sea, mucho más luz Muchísima más luz Como ha ocurrido en la gran mayoría de los mapas El sombrado también espectacular O sea, aquí en la zona del parque Con el dragón Que ya nos adelantaba Ojito, que se mueve Esto no lo sabía, fíjate El dragón que pusieron en el banner Para anunciar la salida De overpass Lo que no sabíamos era vértigo Que vértigo vais a ver que es prácticamente O sea, es todo igual Simplemente ha mejorado alguna cosa que otra Muy bonito, tío Muy, muy bonito Este mapa de overpass De la zona de conector Como veis ahora al bajar escaleras Vemos las piernas Pero como veis Tiene su física Mira que toca La zona del spawn ¿No? Ya con ello acabaríamos ese recorrido Por el mapa de overpass Chicos y chicas Y lo dicho Vamos a ver detalles Que me han molado mucho De ese mapa El primero Fijaros en esta posición Que ahora encima puedes cubrir Corta y monstruo Es una posición que está Bastante Bastante Luego tenemos Chicos y chicas Una cosa que me ha encantado Y es Fijaros en la zona de corta El recorrido que te hace el agua De hecho Si vas andando Claro Imagínate que tú estás lurkeando El CT Va andando hacia corta Y tú ves el recorrido del agua Puedes ver por el recorrido del agua Que ha pasado alguien por ahí Es como digo Muy Muy interesante La física Es una auténtica maravilla Y fijaros en Noru Por cierto Lo que ha hecho aquí Y es que antes Tú no te podías subir Solo Y ahora sí Lo puedes hacer Muy buen detalle del Noru Y ahora vamos con los Wildbands Lo ha subido la SL esto O sea Es básicamente A conector No es a las escaleras Es al pasillito Y como veis De hecho lo puedes hacer Con la M41S Y luego tenemos este Wildband También algo interesante Por si están entrando los enemigos Eso sí Necesitas dos disparos ¿Vale? Para matar a alguien Pero con un Autonub Te puedes plantar ahí también Es Yo creo que algo Ambos Wildbands Este es más complicado Y demás Pero ambos Wildbands Los deberían eliminar Como sabéis Como sabéis en Counter-Site 2 Ahora existen Wildbands En Mirage Vimos algunos Que son un poquito Cuestionables ¿No? Ok Turno chicos y chicas De Vértigo El paseo por Vértigo Va a ser muchísimo más rápido Porque como vais a ver Eso es básicamente Upgrade Al nuevo motográfico No es un remake Como sí lo hemos visto En el mapa de Overpass Y wow Que ganas tengo De ver Inferno Tío Overpass e Inferno Seguramente sean los mapas Con más cambios Vamos a ver Chicos y chicas Si siguen con este buen ritmo Ojito que al final Llega finales de agosto Estaremos muy 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 atentos Ahí tenemos el cono volador De nuevo como veis Chicos y chicas Un mapa con muchísima Muchísima iluminación Todo se ve bastante mejor Y un Vértigo Que yo pensaba Personalmente Que a lo mejor Podríamos volver al train ¿No? Pero Vértigo Se sigue manteniendo En el map full Molaría que dieran Una sorpresa ¿No? De cambio de mapa Pero supongo que Tardarán en cambiar El map full oficial Porque claro La gente se tiene que acostumbrar Al nuevo juego ¿No? Pídele a un jugador profesional O te acostúmbrate al nuevo juego Y además Toma Te meto otro mapa Que tienes que entrenar Y practicar Imaginaos ¿No? Como veis Don't train Sería una absoluta liada ¿No? Tienen que ir poquito a poco En ese sentido Lo entiendo perfectamente Más por los profesionales Que por los creadores de contenido ¿No? Y la gente que juega a diario Y lo dicho Todo está exactamente igual Lo que pasa Que tiene un look Muchísimo más bonito Que en CSGO Las cosas Como son Chicos y chicas Ok Vamos ahora A novedades Y filtraciones Que han habido Y es que resulta Que están experimentando Con animaciones Para el MVP De la ronda Fijaros en esto Le meten musiquita La verdad Es que cuando quedas En MVP Y es el puto amor Deberían premiarlo más ¿No? Y al parecer En CSGO Se están trabajando En ello Vale Más cositas Chicos y chicas Ahora al parecer Atención Los ojos De los modelos Podrán Pestañear Por lo tanto Se rumorea Que va a haber Una animación Con un guiñito Y también Bueno Pone Eye Target Que básicamente Es que La comunidad Cree Que los ojos Cuando hagan Movimiento El modelo Los ojos Seguirán Pues yo pienso Que todo Va a acordar Las animaciones Como sabéis Van a meter Supongo que cuando Salga el MVP Pues a lo mejor No sé Si es un bailecito Que polla meterán Pero yo supongo Que irá más acorde A eso Y no cuando Estemos jugando ¿Vale? Y por último Y con esto Acabamos Chicos y chicas Al parecer Va a haber Un remake En el mapa De Caché Cuando lo metan En el juego No será como hemos visto En Vértigo Será más como hemos visto En Overpass Y de hecho FM pone Uno de sus creadores Ha dicho Que será bastante Más parecido Al mapa De CSGO El primero Y no el segundo En el cual hizo un remake Que no gustó La verdad Y con esto Chicos y chicas Acabamos el vídeo Del día de hoy Como siempre Espero de corazón Que os haya resultado informativo Y si ha sido así Reventa el botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao, chao Chau 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 Chau